Gracias por continuar con nosotros y aún la CBC no ha entregado el permiso ambiental que se requiere para llevar a cabo y ejecutar el proyecto de la doble calzada que irá entre el Coliseo de la Calle 20 y el CAI de Santa Ana. Y es que deben ser, para realizar este proyecto, deben ser erradicados más de 100 árboles que se encuentran sobre esta vía. Según lo manifestado por el director de la DAR Norte de la CBC, aún se sigue analizando el proyecto que busca ampliar la vía entre la Calle 20 y el CAI de Santa Ana y hacer de esta vía una doble calzada, pues para llevarlo a cabo deben talar más de 100 frondosos árboles, lo que en materia ambiental resulta inconveniente. Con grupos ambientales especializados, la DAR Norte analizará esta situación. Gracias. 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 En próximos días, iniciará el trabajo de la DAR Norte con los grupos ambientales especializados para determinar con exactitud el estado y ubicación de los árboles. Pasando a otras informaciones, luego de la limpieza que se hiciera en días pasados al callejón que se encuentra detrás del colegio María Auxiliadora, aún no hay una entidad del municipio que colabore con la recolección de los restos de basura, maleza y escombros que quedaron allí amontonados. La obra de limpieza la hicieron líderes de la ciudad, pero el municipio aún parece no colaborar con la recolección de las basuras, malezas y escombros. Pasado 8 días en la policial, yo con la gente me llevo a cantar con la encendeló, 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 con la encendeló. Y no muy contento porque al callejón no nos dieron nada de cura, no nos lo dejamos, pero estamos inconformos con la basura que se escuchó, la basura que nos trae la policial, en general, que nos trae la policial. Gracias. 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 a la hora de realizar la parte investigativa nos encontramos que al interior del sagrado templo, a pocos metros de donde se hallaba toda la suciedad humana, se encontraba un grupo familiar de turistas provenientes de Bogotá fotografiando la imponente iglesia. Lo cierto de este caso es que se deben tomar medidas respectivas por parte de las autoridades competentes para realizar un control y evitar que monumentos jerárquicos como este se vean manchados por acciones que empañan el atractivo de referentes turísticos y religiosos en la ciudad. Hacemos otra breve pausa para comerciales pero ya regresamos con más información aquí en CNS Noticias.